El miércoles en On Cinema, una entrevista imperdible con uno de los protagonistas de Maleficent, el joven Sam Riley. Y también el tráiler de la nueva película de Christopher Nolan, Interstellar, protagonizada por Matthew McConaughey. On Cinema, todo lo que quieres saber del cine en un solo lugar. El miércoles en On Direct TV. ¡Gracias!